El video que verán a continuación es el resumen acelerado de un largo proceso de dibujo y color. Te invitamos a que disfrutes del mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Este video es un resumido de mi anterior canal, por ende tiene una calidad visual un tanto inferior. Entonces, espero que te haya gustado y si es así simplemente puedes regalarme un like y si quieres ayudarme fácilmente puedes compartir el video o suscribirte. Gracias por ver, ¡Fuera!